La cooperativa Catmo Zambrano tiene alrededor de 200 habitantes. Este punto de la ciudad se encuentra ubicado entre la avenida Zamora y la calle Cachaví. Allí se encuentra el parque que lleva el mismo nombre, pero lo que en un inicio sería el atractivo del barrio se convirtió en un problema debido a la falta de seguridad, al descuido en las instalaciones del parque y la poca iluminación. Justamente hace unos cuatro días me llamó una señora sargenta de la policía que está encargada del circuito y estamos tratando de coordinar para hacer alguna limpieza, un acompañamiento de los vecinos y de las autoridades y de las personas uniformadas para hacer una toma nuevamente del parque. Federico Zamaniego, secretario del sector, considera pertinente el arreglo de las instalaciones dentro del parque. Él, junto a siete vecinos de la localidad, han presentado las respectivas solicitudes para que de esta forma el municipio realice obras permanentes en el sector. Pero hasta la fecha no han obtenido respuestas. El departamento de mantenimiento de espacios verdes debe tener un cronograma y decir a la calma Zambrano le toca tal fecha, tal fecha, tal fecha. Incluso hasta para darles aquí muchas de las veces a los trabajadores les hemos dado su refrigerio. Entonces eso estaría dentro de nuestro pedido. Jesús Tubum, presidente del lugar, mencionó que a causa del invierno la maleza que radica en el sector crece en una forma rápida en comparación al verano y por esta razón se pueden notar varios puntos del parque cubiertos por hierbas y montes. La seguridad es otro punto en contra del barrio, debido a que se han presentado robos cercanos al parque, al igual que la presencia de personas dedicadas al consumo de estupefacientes. Por la temporada invernal generalmente sube rápidamente la maleza. Si bien es cierto, el municipio está enviando alrededor de casi dos meses a limpiar con algunas personas, pero se sube rápido la maleza por la temporada invernal. Jennifer Zamora, vecina de la localidad, cree que para mejorar el parque se deben cumplir algunos factores que le devuelvan la vida al sector y que haga sentir a los vecinos más seguros, por lo cual espera que se tomen las cartas en el asunto por parte de las autoridades competentes. Creo yo que le falta un poco de iluminación, porque en las noches no hay mucha iluminación, entonces es un poco inseguro para los niños, porque hay veces que se ponen a jugar hasta tarde y un poco más de iluminación. Los moradores piden que se realicen arreglos constantes en el parque, la siembra de plantas ornamentales que resalten el lugar y apoyo de la Policía Nacional para solventar la seguridad.